Significa algo enorme, significa algo que venimos buscando hace muchos años, que lamentablemente habíamos perdido el centro hace muchos años, y buscábamos recuperarlo. Y es un esfuerzo, no se gana de un año al otro, un centro de estudiantes, se gana con muchos años de participación, de esfuerzo, de trabajo colectivo, y es algo que se expresa, gracias a Dios, se expresó en estas elecciones, en 2017, pero es algo que esperamos seguir trabajando y que tener la representación de un centro de estudiantes no va a hacer que trabajemos menos, sino que vamos a trabajar mucho más en lo que estamos haciendo y tenemos convicciones de que lo que estamos haciendo es lo correcto y nos da alegría saber que nuestros compañeros también piensan lo mismo y por ello nos eligieron como sus representantes. ¿Con qué ejes de trabajo? Queremos un centro de estudiantes inclusivo, que la mayoría de los estudiantes no sienta que cerramos puertas y que pertenece a una agrupación o que para formar parte de un centro de estudiantes tenés que ponerte la remera verde, naranja, violeta, lo que sea, sino que queremos que se sientan incluidos, queremos que muchas veces nuestros proyectos o nuestras ideas salen de nuestras cabezas, de las cabezas que están en el centro de estudiantes y por eso por ahí hay cosas que no podemos abarcar, porque no llegamos a todos los estudiantes, claramente somos un montón, por eso los invitamos a todos con estas ideas que vinimos haciendo en la campaña del Banco de Ideas, los estuvimos invitando a que ellos mismos propusieran las cosas que creían que hacían falta o que se podrían mejorar y poder trabajar en conjunto en eso.